Bien, cambiando de tema y como señalábamos la semana pasada, quien se mantiene en un sólido primer lugar en las encuestas es la candidata Keiko Fujimori, la misma que esta semana presentó oficialmente la lista de candidatos que postularán por su partido al Congreso. La candidata Fujimori estuvo también en Jauja y en Huancabelica, donde fue entrevistada por Marco Vázquez y Cristian Loaiza. He estado investigada 12 años de mi vida, todas las investigaciones las he enfrentado, nunca he puesto un recurso de amparo, nunca he puesto un habeas corpus y todas las investigaciones se han archivado y no en gobiernos simpatizantes nuestros, sino en gobiernos opositores y críticos al fujimorismo. Keiko Fujimori Igushi, a dos meses y medio de elecciones, dobla y más la votación del segundo lugar o cuatriplica la del cuarto. A pesar de la holgura, no deja los viajes por las alturas serranas, bastiones del fujimorismo duro o primigenio. ¿Pero usted siente que camina sobre el colchón del afecto que le tienen a su padre? Eso lo siente usted. Hay de las dos cosas. ¿La segunda cosa? Bueno, por supuesto que hay un sentimiento también de rechazo. Alberto Fujimori es un presidente que ha derrotado el terrorismo, ha hecho muchísimas obras, pero también se cometieron errores y delitos durante su gobierno. De eso soy totalmente consciente. Hace solo algunos meses previos a esta campaña, Keiko Fujimori inauguró esta nueva frase impensada en los fujimoristas noventeros acerca del gobierno de su padre. Errores y delitos. Yo creo que hay un gran porcentaje de personas que sienten una gratitud por todas las obras y los resultados que ha hecho mi padre. Muchas personas, sobre todo en las zonas altandinas, recuerdan los años difíciles de terrorismo y agradecen a Alberto Fujimori el hecho de que hoy vivamos en paz. También se cometieron errores y delitos, y hay que decirlo así, con total amplitud, con transparencia. El martes, Keiko presentó a todas las caras nuevas que pudo para candidatos a congresistas. Sin embargo, lejanamente en aquel local, la más aplaudida fue una figura noventera. Candidata con el número 5, Luz Salgado, congresista de la República, que dijo que extraña a sus compañeros. Soy la más antigua, dilo, dilo de una vez. La de más experiencia y del grupo original, creo que soy la única. Hoy día las he extrañado, las he extrañado a Marta, he extrañado a Luisa María, Carmen de nuestras primeras épocas, el propio Alejandro. Panorama ha seguido a Keiko Fujimori, cabalgando sobre el primer lugar por las alturas de Huancabelica. En un hecho que intenta ser novedoso, la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ha decidido presentar a su equipo técnico en un caserío de las alturas de Huancabelica, Casapata. Y he querido hacer la presentación de los técnicos justamente en la nación Chopha, donde hay muchísimas necesidades y demostrar que los futuros funcionarios de alto nivel de Fuerza Popular tienen el compromiso, sobre todo, de trabajar por estas zonas, por estas comunidades que necesitan la presencia del Estado para superar la pobreza. ¿Es posible el fujimorismo moderno que pregona Keiko para darle lucha a su antivoto en su batalla final? ¿O aquella candidata del primer lugar camina solamente la senda del padre? Permítame ensayar un porcentaje. De los 33% que tiene el fujimorismo, 23% le corresponden a Alberto Fujimori y 10% a usted. ¿Qué diría usted si yo le digo eso? No sé las cifras exactas. Hay un fujimorismo, como le dicen, fuerte, un núcleo duro. No podría precisar las cifras exactas. Keiko Fujimori, primer lugar en las encuestas. Contesta todo, ahora en Panorama. La presentación en sociedad de la lista congresal fujimorista fue un mix de la vieja guardia noventera y de novísimos candidatos que Keiko Fujimori se ha encargado de reclutar, como el tenor Francesco Petrosi, la campeona mundial de motonáutica Paloma Noceda, o en el equipo técnico de salud al pediatra Pepe Recova, estrella de Plus TV del Cable. A pesar de todo eso, la bancada actual de congresistas fujimoristas carga con pasivos por los que Fujimori, candidata, debe responder. Esta semana una congresista de Fuerza Popular fue sentenciada, en primera instancia, pero sentenciada por enriquecimiento ilícito y al secretario general de su partido le solicitan el levantamiento de inmunidad y él está investigado por una denuncia por lavado de activos. O sea, son cosas gravísimas. A mí lo que me llama la atención es que todos estos procedimientos, decisiones de investigaciones, salvan en medio de una campaña. ¿Qué resalto ya? Voy a dos cosas. Pero son hechos, están investigados y sentenciados. ¿Cuál es la actitud del partido? Cuando hay una investigación, el partido jamás ha blindado a nadie. Y en el caso de María Magdalena lo mismo. Ella lo que ha hecho es enfrentar la justicia. Ella dijo, yo no me amparo en inmunidad y ha, digamos, ha estado presente en cada una de las investigaciones. Es una sentencia de primera instancia, sí. Tendremos que esperar a la decisión de la Corte Suprema y luego podremos decir realmente si es que es culpable o no. Y responder políticamente porque usted la llevó como congresista. Bueno, pero las responsabilidades son de manera individual. Esas son las penales. Las políticas las tiene que cargar usted, la líder del partido. No, por supuesto. Pero con referencia al señor Joaquín Ramírez. El señor Joaquín Ramírez se le empieza un proceso de investigación por una denuncia de un correo electrónico anónimo. Anónimo. Y él, con la misma actitud, ha dicho, yo, digamos, enfrento esta investigación y él ha pedido que las mejores empresas auditoras hagan una auditoría de todas las empresas que él tiene y está dando la cara. Por lo que me insiste, creo que usted cree en su inocencia. Yo creo en la presunción de inocencia, se trata de quien se trate. Hasta el final. Keiko parece apostar por el investigado Joaquín Ramírez. Su hermano, Osías Ramírez, postula en vez de él en Cajamarca. Sin embargo, el hermano que más noticia hace en el fujimorismo se llama Kenji Fujimori, quien esta semana publicó un video a contracorriente, dedicándole su campaña a su padre preso y trayendo a la campaña, una vez más, el tema Alberto. Pero mi homenaje a ti, papá, es también hacer que el fujimorismo que tú fundaste se levante de lo malo y se consolide de todo lo bueno y bien que se le hizo al país. Papá, un beso y déjame decirte que te voy a dedicar con todo mi esfuerzo y sacrificio esta campaña. Gracias. Tenemos a Keiko Fujimori, la lideresa del partido actualmente, haciendo nuevos jales, diciendo en Harvard que la Comisión de la Verdad es algo bueno, trayendo a nuevos políticos. Y tenemos por el otro lado a Kenji Fujimori, un líder también del fujimorismo, número tres de la lista, haciendo un video diciendo que su candidatura se la dedica a su padre, el expresidente encarcelado. ¿Acaso eso no se llama escopeta de dos cañones? No, de ninguna manera. Yo hago este trabajo político partidario para construir un partido que trascienda del nombre, que trascienda del apellido, que perdure en el tiempo y que trabaje, no solamente nosotros estamos mirando esta elección, estamos trabajando para construir un partido que dure muchísimas décadas. Dicho eso, yo hago mi campaña por el Perú, por todos los peruanos. Y él, Kenji, tiene el derecho de hacer la campaña por quien él así lo estime conveniente. Y me parece natural que él quiera, digamos, hacer esta campaña dedicándosela a mi padre. Eso no es acaso contraproducente, porque si él dedica, le acompaña a su padre, se le puede hacer en privado, se le dice, señor padre, le dedico mi campaña. Pero publicar un video, dedicándole con fotos, con toda una parafernalia, y usted por un lado tratando de modernizar con un nuevo jales, ¿no es acaso, insisto, la política conocida como el escopete de dos cañones? No, no. El trabajo que estamos haciendo en Fuerza Popular es un trabajo institucional. Y creo que la carta que envió en algún momento mi padre pidiendo para que se la ratifique, la confianza de la señora Marta Chávez, Lucha Cuculiza, Guinaga y Luz Salgado, es una demostración de que Fuerza Popular es un partido institucional. Que la decisión, primero, no la toma él. En segundo lugar, la decisión no la tomo yo sola, ¿no? Porque si no me hubiese mandado la carta a mí. Es una carta que hizo público porque sabía que habían varias personas que de manera institucional estábamos tomando esta decisión. Y en todo caso, si tú tienes alguna duda al respecto, yo sugiero que hables y le preguntes a Kenji. Kenji siempre traerá el tema Alberto en un eventual triunfo de Keiko. Paradójicamente, su potencia electoral y, a la vez, la cuna de su antivoto. Yo le pregunto a usted, porque se lo han preguntado miles de veces al respecto del indulto. Y usted dice, utilizaremos los medios legales. ¿Usted sería capaz de firmar un acta de honor diciendo que no va a indultar al presidente encarcelado Fujimori de ganar usted la presidencia? ¿Sería capaz de ponerlo por escrito y poner su firma ahí? Tienen mi palabra, que vale mucho más que cualquier documento o firma. El indulto y el tema de la libertad de mi padre, y esto lo hemos conversado con mi familia, se va a ver y se está viendo a través de la vía legal y constitucional. Hay un habeas corpus de por medio muy fuerte. Y entonces hemos decidido, no solamente que el tema no se va a ver por la vía política, no se verá a través de un indulto, porque somos muy claros, El partido político sirve para todos los peruanos, no para beneficios familiares. ¿Por eso no estaría dispuesto a firmar un papel? Creo que con mi palabra basta, pero si fuese necesario más adelante, digamos, fortalecer este compromiso, evaluaremos esa posibilidad. Keiko Fujimori goza de viajar por la sierra como si fuera un hobby, a diferencia de los demás candidatos, por los caminos aprovecha cualquier ápice de oportunidad para hacer hasta la campaña del regalo, como cuando se detiene a entregar polos en las honduras de la carretera, donde se aglomeran en su ventana. En una eventualidad de triunfo, usted se va a enfrentar económicamente a un panorama bastante oscuro, ¿no? Los años que vienen no van a ser definitivamente buenos. El dólar va a subir, es una realidad, ¿no? Trabajaremos para... Y sobre todo, ¿cómo, diga? Sí, impulsar rápidamente la economía a través de la inversión de un boom de infraestructura, infraestructura competitiva que permita que los pueblos se conecten a través de las carreteras, infraestructura, además, social. Identificaremos las trabas burocráticas porque muchos de los problemas que existen ahora en nuestro país es debido justamente a estas trabas. El segundo objetivo es combatir la delincuencia. Si un problema enorme existe en nuestro país y que este gobierno no ha querido ni ha sabido afrontar, es el tema de la delincuencia. Y para eso vamos a implementar políticas públicas que permitan articular la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el INPE. De nada sirve solo fortalecer la policía si es que sabemos que en el trayecto jueces o fiscales sueltan a los delincuentes. Pero sobre todo tiene que haber decisión política y tiene que haber liderazgo de parte de nosotros que ustedes van a encontrar para combatir este flagelo. Keiko asegura estar repasando distritos y caceríos que ya ha visitado en los últimos cinco años afianzando su partido. Sin embargo, los que la combaten también esperan su regreso para atacarla como un tema casi tópico. Su rol como hija en los noventas. ¿Por qué usted optó por su padre frente a su madre que realizaba denuncias anticorrupción por los malos manejos en Apencae? ¿Por qué usted optó por una parte y no optó por su madre que denunciaba corrupción? Su pregunta tiene una premisa que es falsa. Yo ya tenía, era mayor de edad, mi hermano Hiro también. Por lo tanto, ni Hiro ni yo optamos por quién, digamos, iba a tener la patria potestad. Y en el caso de mis dos hermanos menores, hablamos también los hermanos, Sachi optó por mi madre y Kenji por mi padre. Pero además siempre tuvimos, digamos, el cuidado de las fiestas navideñas, todas las fiestas familiares, estar en un momento con mi madre y en otro momento con mi padre. Siempre, siempre. Y con referencia a las denuncias que han habido en su momento. ¿Le reconoce a su madre que denunció corrupción y que hubo corrupción respecto a las anunciones de Apencae? ¿Qué fue lo que partió la relación entre su padre y su madre? No, han habido muchas razones que partieron la relación entre mis padres. Le pregunto a las públicas. En el tema de Apencae, hasta ahora no hay una sentencia. Pero hay un proceso. Hay un proceso que ha regresado a foja cero. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que tienen que pasar 15 años para nuevamente iniciarse ese proceso en el que además Pedro Fujimori ya falleció. Pregunto, ¿por qué la justicia no puede ser mucho más rápida? En el caso de la señora Juana Fujimori, ojalá que ella pueda venir. Ojalá que ella pueda venir y que pueda enfrentar ese proceso. Tengo entendido que a través de sus abogados ella estaba mandando toda la información. Yo no voy a blindar a nadie. De eso tenga la plena seguridad. Pero permíteme además terminar con el tema de mi madre. Mi madre hizo en algún momento una denuncia contra mi padre por maltratos. Esta denuncia se convirtió en un cuadernillo de extradición que llegó a Chile con cerca de 8 cuadernillos de extradición. Bueno, este proceso se archivó en primera instancia y en segunda instancia. ¿Usted no cree entonces que se maltrató a su madre? Y en segunda instancia por la Corte Suprema de Chile. Yo tengo una excelente relación con mi madre. La he tenido, la tengo y siempre la tendré. Lo tengo claro. Así es. Pero sobre ese incidente usted cree que no hubo... Ese incidente fue archivado por dos instancias. Por la justicia no peruana, por la justicia internacional. Usted representaría al Estado peruano de ganar. Y para el Estado peruano las personas que no se apersonan a los procesos son prófugos de la justicia. Usted está preparada para llamar así y para perseguir a ciertos familiares de usted directos. Si es que la justicia sí lo determina, por supuesto. Yo quiero gobernar para todos los peruanos. Pero usted ya no le podrá decir tío o tía. Tendrá que decirle son prófugos de la justicia. No para beneficios de ningún familiar. Estos son los días de Keiko Fujimori en un comodísimo primer lugar. Si le pregunto en una eventualidad de que usted pase a segunda vuelta, ¿con qué candidato no le gustaría pasar? ¿Me lo contestaría? No, no le contestaría y tampoco me compete porque será una decisión del pueblo peruano. O en su lucha eterna para ganarle al antivoto en su batalla final. Y vamos con otros hechos en otras tiendas políticas. Urresti, así es, Danilo Urresti, candidato del nacionalismo, el más duro crítico de Keiko Fujimori. Resulta que fue jefe de comunicaciones de Palacio de Gobierno, ojo, en 1997. Uno de los años más duros del gobierno de Alberto Fujimori. Y hoy lo confirmó el diario Perú 21, dando cuenta, dando cuenta además, sobre la base de una investigación de Willax Televisión. Como bien lo titula Perú 21, papelito manda. Y ahí está, ahí tienen ustedes el papelito en pantallas. Esta es la hoja de asistencia de los que prestaban servicio de resguardo bajo la jefatura de Urresti, cuyo nombre aparece abajo en un sello donde se está destacando, donde dice, sello de director general de comunicaciones, ¿de dónde? Del despacho presidencial en el 97. Un cargo de absoluta confianza en el mismísimo local de Palacio de Gobierno. Bueno, y ojo, en 1997, ¿qué ha dicho Urresti de todo esto? ¿Qué ha dicho él cuando ha salido a la luz este documento que, como dijimos, es una primicia de Willax TV? Bueno, pues, Keol, él jamás, jamás cruzó palabras con Montesino. Lo habrá visto, dice, pero de lejos. Es lo que ha dicho y que no tiene absolutamente nada que ver con él. Ojo, que por si acaso, también ha dicho él, yo no firmé el acta de su gestión, pero claro, pues, le era comandante en ese entonces. Lo que firmaron fueron los generales, guardadito, pero guardadito se lo tenía Daniel Urresti. Hacemos una breve pausa en el programa, no se mueva. Más adelante, como siempre, la sección de Panorama, la voz del elector, en este caso, con el mejor termómetro del país, los taxistas. Y también, la dura batalla de la periodista Milagros Leiva contra la infertilidad. Ya regresamos. Señor, ¿por quién va a votar usted? Keiko Sofía Fujimori, pues, señorita, ¿para quién más? Por la señorita Verónica Mendoza. Por Guzmán. Por la cuña. Por Alan García, mami. ¿Y usted? Me abstengo. ¿Por qué va a votar por la cuña? No, 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 yo, 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 yo. Esta es la voz de la calle. Decenas de taxistas bien informados, protagonistas, de miles y miles de conversaciones que se centran en la contienda electoral. Cuando hago mi taxi, un 10% Keiko, un 8% Alan, un 3% a cuña. Yo no sé por qué Keiko está primero, yo no entiendo. Siento que soy en un momento mágico, intenso, indescriptible. Tiene 46 años y ha roto los límites biológicos impuestos por la naturaleza. La conocida periodista Milagros Leyva será madre por primera vez, no de uno, sino de dos niños. Nadie puede imaginar el gran miedo que tuve de perderlos y por eso me desconecté, por eso dije ya, Dios mío, no importa lo que hablen de mí, no importa, pero por favor no permitas que ellos se vayan, estuve muy asustada de perderlos. ¡Gracias!